Bienvenidos a Sal y Pimienta Hoy vamos a cocinar un plato muy típico de estas fechas Dado que la Semana Santa está muy próxima, vamos a hacer un guiso de garbanzas con bacalao Comenzamos, añadimos un buen chorreón de aceite de oliva en una olla Cuando el aceite está un poco caliente, agregamos un ajito previamente picado Lo dejamos sofreír dos segundos, porque si se quema nos va a arruinar el guiso Luego vamos añadiendo una cebolla troceada Un tomate rallado Y sofreímos durante 10 minutos, a fuego medio bajo Una vez hecho el sofrito, agregamos el resto de los ingredientes, por este orden Primero los garbanzos cocidos El pimentón, la hoja de laurel, el bacalao Y un litro de caldo de pescado o agua, hasta cubrir los garbanzos Tapamos la olla y lo dejamos cocer a fuego medio durante 20 minutos Mientras tanto vamos a freír un ajo y una rebanada de pan Y os explico, vamos a hacer un majao Entonces tenemos que sofreír el ajo con la piel Hasta que vosotros veáis que está dorado Igualmente vamos a freír una rebanada de pan Cuando ambas cosas ya se hayan fritos, vamos a trocear el pan en un mortero Junto con los ajos y lo vamos a machacar hasta ligarlo todo Agregamos el majao al guiso Dejamos hervir por un par de minutos más y lo apagamos Vamos a dejarlo reposar unos 10 minutillos Antes de servirlo Y luego lo vamos a acompañar con una buena copita de vino blanco Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima receta